El presidente de Argentina, Mauricio Macri, prometió que se continuará con la búsqueda del submarino de la Armada que se perdió con 44 tripulantes a bordo y advirtió que no es el momento de señalar culpables. Mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo los respetos por el dolor que esto ha generado, insisto, especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles. Entonces, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Y que quede claro, como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos, mi compromiso es con la verdad. Es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada que está sufriendo este momento con mucho dolor. Así que vamos a saber la verdad en el tiempo a partir de esa investigación. Esto significa entender cómo un submarino que se le había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Y para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, decirles que el dolor es mucho, pero que estamos juntos y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos. Hace nueve días el submarino dejó de comunicarse, lo que marcó el inicio de un operativo inédito de búsqueda en el que participan equipos de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, Colombia, España y Rusia. Notimex.